Bueno, ¿qué pasó? ¿De qué hablaban ustedes? ¿Han compartido novios? ¿Usted estaba adelante, hermana? Estamos las tres. Las previas fue increíble. Había que poner la cámara ahí. ¿Usted estaba licenciado? No, 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 yo me retiro de las confidencias femeninas porque no quiero correr riesgos. ¿Pero compartieron novios? Sí, es que me preguntaban si había tenido novios. Entonces les dije, la verdad que novio, novio, no. No, pero que salía, frecuentaba. Que me gustaban varios a la vez. Yo escuché algo de ese estilo. Y entonces me quedé con uno, pero para todos. Bien, claro. Pero no, pero después la otra, la picante fue la nuestra también. Sí. ¿Pero tuvieron novios conmigo? No, no fue novio, pero te cuento. Cuando yo estaba en la época estudiante universitaria, me empieza a invitar a salir un chico, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a salir, salimos dos o tres veces a bailar. Y el tipo de lo único que me hablaba era de su exnovia y de que estaba totalmente pungido porque lo había dejado. Y era Karina Rabolini su exnovia. ¿Entendés? Entonces... Es que me dejó él a mí. No, no, no. No me estás haciendo la duda. Vos lo dejaste hecho torta. Y el tipo venía a llorar mis pelas a mi hombro, ¿entendés? Y yo decía, no, pero flaco. Muy graciosa la historia. Pero estamos hablando de que hoy en día es embajador en Armenia. Embajador argentino en Armenia. Sí, sí, sí. Me cuento graciosísima. Es bueno. No, 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 no.